Decir te amo se me queda tan pequeño. Alguien debería inventar nuevas palabras para definir mis sentimientos de entrega, de devoción, de admiración, de necesitarte cada segundo. Eso siento y más. Te digo que te amo, pero ya lo sabes. Quizás de tanto repetirte lo se desvirtúan las palabras, pero no. Cada vez que te lo digo es porque mi amor por ti ha aumentado. Quiero que lo sepas. No te amo en pasado, no te amo en presente, ni te amo en futuro. Es un amor sin tiempo y tampoco tiene distancias. Es simplemente amor puro, cargado de ilusiones, lleno de promesas que no deben cumplirse porque ya se cumplieron todas al conocerte. Te amo como dos palabras que forman una sonrisa en tus labios, como dos cielos llenos de colores reflejados en tus ojos, como dos palabras infinitas que no deben dejar de sentirse. Amarte en realidad es un premio. Desconozco si te merezco, pero al menos lucho por merecerte. Pero es un premio al final. Es un regalo que cualquiera persona debería recibir, pero que solo tengo yo. Por dejarme amarte te doy las gracias y te ofrezco mil años de amor que condenso en este beso que te entrego desde el fondo de mí mismo.